Seguimos con la revisión de noticias para contarles que baja el precio del trigo, pero el precio del pan se mantiene e incluso va al alza. Es parte de lo que nos explican los productores agrícolas de la región del Maule y de distintos puntos del país. Esto luego de que el organismo, en este caso Odepa, entregara la cifra señalando que el trigo registraba un costo promedio de 515 pesos por kilo en 2022, esos en noviembre del año pasado. Una materia prima que aun cuando ha disminuido su valor no ha tenido variaciones de precio en su producto final, el pan. Una situación que desde el Gremio Agrícola Central, que reúne a los agricultores de la zona, rechazaron enérgicamente. Según los productores, es insólito que el precio del pan cueste en algunos casos hasta ocho veces, lo que se paga por el insumo básico perjudicando a los consumidores finales, en este caso a las familias. Sobre esto mismo, emplazaron a las industrias molineras, quienes no estuvieron disponibles para abordar el tema. Conversamos con el vicepresidente de la Agrícola Central para que nos comente esta situación. Pasemos a escuchar estas impresiones. No somos los productores agrícolas. Insisto, los productores agrícolas estamos hoy día vendiendo trigo bajo el costo. Bajo el costo de producción. Por lo tanto, nosotros no influimos y nos están pagando bajo el costo de producción porque la industria nos fija un precio artificialmente más bajo. Si fuese incluso el precio internacional que estamos hablando hoy día, alrededor de 25 mil pesos, así todo es mucho menor que el que había el año pasado en la misma época. Es inentendible que con los precios internacionales deprimidos que hemos tenido hoy día y con lo que está pagando más encima ahora en el mercado nacional, tengamos un precio similar del pan. Gracias. Gracias.